Adela, Adela ¿Para qué le voy a hacer? No me quise componer Tú no quisiste volver y yo requiero placer ¿Qué fue lo que imaginé? Salió caro comprender Y ahora que quieres volver, lo decidimos hacer Recuerdo tanto cuando te marchaste Ambos sabíamos que se armaron un debate Tan inocentes escapando por amor Han llorado tanto que el destino nos juntó Toma su equipaje, va en primera clase Nada sale en ti ahora que ella trae coraje Fiesta para el viaje, amores divididos Vuelven a juntarse como cuando éramos niños Paso de ser un exterior a un profundo recuerdo De cariches inmunos que tocaba en tu cuerpo Ha ganado el deseo de sentir de tus besos Y también me lo creo, vale mucho el proceso Sé que está herido tu corazón Yo también lo aprendí, lo sé my love Sé que duele, se para la herida Me paro camino, te miro y lo sigo Que se aguante, se aguante la vida Si me la quitan, me quema que pido Que pipa el mundo, el amor aquí Después de tanto ya estás conmigo Atención, los vecinos con destino Me paro camino, te miro y lo sigo 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 Gracias.